En las últimas horas fue enviado a la cárcel John Paulos, principal sospechoso del feminicidio de la joven Valentina Tres Palacios, mientras se adelanta el juicio en su contra. La fiscalía presentó decenas de pruebas en contra del norteamericano y finalmente el juez en su argumentación evidenció el odio y el profundo desprecio que este hombre tuvo hacia la joven. Esta es la imagen de quien hoy es señalado por la fiscalía de ser el responsable del feminicidio de la joven DJ Valentina Tres Palacios. El juez en una amplia argumentación criticó la actuación del norteamericano asegurando que actuó con profundo desprecio hacia la víctima. La muerte de Valentina se produjo con las manos de su agresor que como se indicó anteriormente se relacionan con sentimientos de rabia, ira, desprecio, castigo y humillación en un escenario propio de sometimiento y de dominación a través de la fuerza física. Y sin ninguna consideración por la condición humana. Un acto como el anterior solo puede ser movido por sentimientos profundos de odio hacia ella, pues exige del victimario asumir una actitud de indiferencia absoluta frente a la agonía prolongada de la víctima sin importarle su sufrimiento y su padecimiento, dado que la muerte no se presenta de manera inmediata. Para el juez, Paulus aprovechó el espacio de confianza e intimidad que compartía con la joven para asesinarla. En la conducta tuvo lugar en un escenario íntimo y de confianza para la víctima. John Nelson Paulus era la pareja sentimental de Valentina Tres Palacios Hidalgo. En ese ámbito de confianza extrema, originado por la relación amorosa, Valentina se encontraba en el apartamento 802 del edificio Capadocia, con la convicción de que sería su nuevo hogar. Y no cabe duda para este funcionario judicial, según lo expresado en la audiencia, que este feminicidio fue preparado. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar permiten inferir razonablemente que se trata de una conducta preparada, reflexionada, razonada y que no se está ante una circunstancia de factor de oportunidad. Detalles como el de la maleta y la forma de cómo se deshizo del cuerpo fueron argumentos para que el juez tomara la decisión de enviarlo a prisión. Véase cómo existía una apreciación distinta en relación a lo que iba a presentarse con el traslado de esas maletas por parte de Valentina. Actualmente ella creía que ese iba a ser su nuevo hogar y que allí conviviría junto a John Nelson. Por el contrario, John Nelson tenía un solo interés de pasar un fin de semana tiempo suficiente para perpetrar el lamentable hecho. Todos estos elementos indican que no solo existe un riesgo para la sociedad, sino que además para el juez existe riesgo de repetición, es decir, que otra mujer pueda ser víctima de este hombre.